Ladrón, ladrón de besos Todos lo señalan, quieren verlo preso Dicen no es delito, solo pasa tiempo Cuidado en la calle que anda suelto Ladrón, ladrón de besos Todos lo señalan, quieren verlo preso Dicen no es delito, solo pasa tiempo Cuidado en la calle que anda suelto Ladrón, de la colonia fue peor A todos ha robado, y no es mayor Tiene muy pocos años, apariencia de boy Dicen el más buscado, y no han en convoy Tal vez, pero solo tal vez Él anda buscando el verdadero amor No sé si lo encuentre, pero se la buscó Porque dice Fernanda que ya se enamoró Ladrón, esquina, esquina, te flecha el corazón Te robo un beso, te dedico una canción Tú eres mi inspiración, dueña de mi corazón No importa lo que digan cariños, ese soy yo Ladrón, dueño de tu corazón Ladrón, dueño de tu corazón Ladrón, ladrón de besos Todos lo señalan, quieren verlo preso Dicen no es delito, solo pasa tiempo Cuidado en la calle que anda suelto Soy el boy, dueño de tu corazón Todas me conocen, saben, soy ladrón Paseo de esquina a esquina, ellas son mi inspiración Entro en sus vidas sin pedir invitación Ladrón, ladrón de besos Todos lo señalan, quieren verlo preso Dicen no es delito, solo pasa tiempo Cuidado en la calle que anda suelto Ladrón, ladrón de besos Todos lo señalan, quieren verlo preso Dicen no es delito, solo pasa tiempo Cuidado en la calle que anda suelto Ladrón, un verdadero bribón Le gustan muchas chitas pero algo pasó Por ahí andan diciendo, güey ya se enamoró Sigue dando besos pero un solo amor Dejó los besos fríos, ya sintió el calor Que como sé la historia, el ladrón era yo Ladrón, ya no soy ladrón Ladrón, ya no soy ladrón Ladrón, ya no soy ladrón Ladrón, dueño de tu corazón Ladrón, dueño de tu corazón Ladrón, dueño de tu corazón Ladrón, dueño de tu corazón